Que se sepa y se escuche fuerte, la Universidad Autónoma de Nayarit se consolida en calidad y prestigio educativo. Prueba de ello es la posición que han generado sus egresados al colocarse dentro de las cuatro primeras opciones por parte de los empleadores, es decir, que los egresados de la UAN se anteponen entre las mejores opciones si de contratar personal se refiere a nivel nacional. Hay un dato muy interesante que es la opinión de los empleadores. En la opinión de los empleadores el mismo estudio arroja que la están posicionando en el lugar número cuatro a nivel nacional de las universidades que fueron evaluadas. Eso nos da a entender que los jóvenes que están egresando de nuestra universidad pues son bien reconocidos o son aceptados en el aparato laboral. No sabemos a quién estuvieron entrevistando ni quién empleadores sean pero eso nos da una muestra de la calidad con la que los jóvenes están egresando de esta institución. Los programas que se fueron evaluados, bueno, nuevamente fue Medicina, Ciencias de la Educación, Psicología, Odontología porque son las que estaban, o se las decidieron, fueron los programas académicos que se decidieron aportar la información a la empresa editorial. Según la explicación del rector Juan López Salazar, los egresados de la Universidad Autónoma de Nayarit compiten fuertemente con los egresados de la UNAM, incluso del Tecnológico de Monterrey que son quienes acaparan las listas en los momentos de las contrataciones de personal en las empresas y los gobiernos. La entrevista que le hicieron a los empleadores también fue de la parte regional y es donde creo que estamos muy bien posicionados en los programas de la salud, en los programas de psicología que fueron a los empleadores que hicieron la encuesta pero sí nos llamó mucho la atención, gratamente, que estemos en el lugar número cuatro a nivel nacional quiere decir que los jóvenes egresados de medicina, de psicología, de la ciencia de la educación, de odontología tienen una aceptación en el mercado laboral de una forma rápida y la opinión del empleador es favorable al joven, los conocimientos que lleva y por ende a los conocimientos que obtuvo en la universidad. Cabe destacar que según la editorial y el estudio realizado por la empresa El Universal según su evaluación, la Universidad Autónoma de Nayarit se mantiene en la posición número 17 dentro del ranking de las mejores universidades de nuestro país.